En Astiestem los oyentes hablan, envíanos tus comentarios al 683 12 90 96. En esta quinta temporada de Astiestem tenemos la enorme suerte de poder seguir contando con nuestro amigo Jorge Fabián Dilio que está en Fraga. Bueno, pero en la otra Fraga. Los habituales del programa ya lo saben. Está en Fraga, en la provincia de San Luis, en Argentina. Y es, además de otras cosas, el director de emisora Fraga. Jorge, saludos muy cordiales. Bienvenido de nuevo. Hola Emilio, ¿cómo te va? Un gusto para mí otra vez participar de Astiestem en esta quinta temporada. Y bueno, desde acá, desde San Luis, Fraga, Argentina. Para todos ustedes, el saludo cordial también para la audiencia. Y gracias por invitarme otra vez. Bueno, la verdad es que es un gusto tener a un colaborador tan lejos y a la vez tan cerca, por lo menos en el nombre de la ciudad en que vivimos. Bueno, estaba mirando la prensa estos últimos días y la verdad es que no hay ni una sola fecha en la que Argentina no esté en la primera página, no esté de plena actualidad. Porque creo que acabáis de tener recientemente, hace pocos días, la primera vuelta de unas elecciones de carácter nacional, ¿no? Sí, la verdad es que la actualidad argentina es justamente las elecciones, los resultados que hubieron el domingo pasado en esta primera vuelta. Se venía hablando muy mucho con respecto a los distintos candidatos que teníamos. Y bueno, hoy se habla de la sorpresiva o el sorpresivo resultado de Sergio Massa, uno de los candidatos. Y también de la inflación del dólar que iba a pasar después de las elecciones con el dólar, por ejemplo, con la inflación, con los precios de la canasta familiar. Así que la Argentina hoy está un poco, digamos, movida justamente por estas elecciones. Jorge, para que nuestros oyentes y espectadores se sitúen un poco, si es que no están siguiendo la actualidad de tu país día a día, vamos a contextualizar. Había tres o cuatro candidatos con más posibilidades, ¿no? Se estaba hablando del peronista, del ultraliberal, de otra opción como de derechas, y ahí estaban puntuados Massa, ¿no? Que está ahora en el gobierno. Sí, te cuento, o les cuento a la audiencia para ubicarnos. En esta primera vuelta estaba como candidato Sergio Massa, que era del oficialismo y que viene siendo el ministro de Economía ya hace más de un año. Después estaba por Libertad Avanza, que es Sergio Milley, perdón, Javier Milley, que es ahí una de las sorpresas, que es cuando hablamos de la ultraderecha. También está el candidato Patricia Bullrich, junto por el cambio, que es un poco para relacionarlos con Macri. Y teníamos también un nuevo candidato que era de la provincia de Córdoba, el señor Juan Schiaretti. Hacemos por nuestro país y, como siempre, participando la izquierda a través de Miriam Brinkman, como candidata también para la presidencial. Esos cinco candidatos eran los que estaban en juego el domingo pasado. ¿Cuál es lo característico o extraño de todo esto? Que uno de los candidatos era justamente el ministro de Economía, en donde veníamos trayendo una inflación terrible. Se habla de, por ahí, hiperinflación, la corrida del dólar y todo lo demás. Y, bueno, la situación como está en Argentina, que no en todas las regiones de la Argentina están iguales. Eso también tenemos que aclararlo. Si bien hay problemas, a veces, de abastecimiento de algunos productos, del combustible, temas de trabajo y todo eso, el norte es una cosa, el centro del país es otra y el sur es otra. Pero, ¿cuál era el comentario acá? ¿Por qué el ministro de Economía podía sacar o ganar estas elecciones cuando era el que, justamente, más de un año, había estado intentando bajar la inflación y no pudo? Javier Milei, con todas las opciones nuevas que daba, un cambio 100% para la Argentina, era el candidato que se asomaba como posible ganador. Y, te digo, también para contextualizar un poco, en el segmento de votantes, de 16, porque acá se vota a partir de los 16, hasta los 35, datos así, de forma general, era la cantidad mayor de votantes que había en el padrón. Ese sector era el que más, de alguna manera, aceptaba a Javier Milei. Entonces, ahí estaba todo. Pero, bueno, la sorpresa fue que Massa se impone con un casi 37%, luego sigue Javier Milei con un casi 30% y después lo sigue Patricia Burrich, Juan Schiaretti, y al final está Miriam Brinkmann. Así es un poquito como para ponernos, viste, en contexto de lo que es la Argentina. Lo raro, obviamente, Sergio Massa, el populismo relacionado con el kirchnerismo, elegido incluso como ministro de Economía por Alberto Fernández y Cristina Fernández, así que era todo raro esa parte, no se podía entender, o no se aceptaba la posibilidad de que ganara Sergio Massa. Eso te estoy hablando de una opinión en general. Más o menos para que vayas teniendo una idea. Ahora nos vamos a Balotage, entre Sergio Massa y Javier Milei. No sacó, no superó el 45%, así que sí o sí, el 19 de noviembre tenemos Balotage. Bueno, ahí va. Perdona, el 19 de noviembre es lo que aquí diríamos la segunda vuelta, ¿verdad? La segunda vuelta, exacto. Y ahí ya solo compiten los que han quedado en primera y en segunda posición. Exacto, Sergio Massa primero y Javier Milei. Esto ocurre, sí, en Francia, por ejemplo, hay un sistema similar. Oye, dime, dime. Sí, no, es un poco más o menos para graficar cuál es el termómetro de la Argentina. El día viernes, día sábado en la mañana, jueves, quizá última semana, hubo mucha venta en los supermercados, la gente, cierto miedo de que las cosas aumentaran a partir del día lunes. En las últimas semanas, el combustible, por ahí vos ibas a cargar combustible y te decían que las naftas iban a aumentar o que a lo mejor no había. De hecho, el lunes aumentó la nafta, este lunes. Las fábricas, por ejemplo, yo te hablo un poco con más conocimiento del tema de las fábricas, que estaban esperando, especulando, un panorama iba a ser con Javier Milei, otro con Sergio Massa y otro con un posible panorama de Patricia Bukic. O sea, todo especulación. Si vos ibas a comprar cubierta, te encontrabas con distintos precios, por ejemplo, tirándote algunos datos, ibas al supermercado, en algunos no encontrabas azúcar, en otros posiblemente no encontrabas la hierba, o aumentos disparatados, esa era un poco la realidad de la Argentina. Lo extraño, como siempre, no sé si en las últimas salidas que hice, hablamos también del mismo fenómeno. Vos llegás a los fines de semana largo y te encontrás con récord turístico. Aquí en la Argentina se implementó el famoso fin de semana largo y extra largo con fines turísticos. Entonces, viste, es todo un... Es rara la Argentina. Hoy yo, desde mi humilde opinión, te puedo decir que es muy rara la Argentina. Oye, me gustaría comentar... Es muy rara la Argentina. Bueno, yo creo que en todos sitios cuecen habas. Todos somos raros. Me gustaría comentar, porque en la prensa, al menos en la prensa española, que es la que yo veo, de lo que más se hablaba, era del fenómeno Milei. Por lo visto, este señor es un economista que lleva unos años saliendo a un programa de televisión y es muy curioso... Bueno, lo equiparan un poco en plan Trump, Bolsonaro, Johnson en la Gran Bretaña. Vamos, un tipo así como un poco extremista o bastante extremista hacia la derecha y que proponía cosas como muy sorprendentes. Sí, esto me lo contarás tú mejor. Pero a mí me ha sorprendido algo como suprimir la sanidad pública, la enseñanza pública, dolarizar la economía, eliminar el peso, etc. Yo no sé a vosotros, a los ciudadanos de a pie, todo eso, cómo os suena. Y bueno, cuando Milei propone dolarizar, se creía que al dolarizar, la Argentina sí ganaba a Milei, al otro día un poco tenías que salir con dólares. Y que ese dólar iba a valer... Hoy el dólar creo que está arriba de los mil pesos, el dólar blue, el dólar oficial creo que no llega a los 400, entonces se pensaba que iba a valer tanto. Había confusión ahí. Lo otro raro era que iba a eliminar el Banco Central. Él decía que de esa forma evitaba la posible hiperinflación. Yo te estoy hablando de datos que él proponía. Después para explicar todo esto, obviamente hay que tener gente economista, gente que entiende de todo esto, pero ¿qué es lo que te causaba esa sensación? Recortaba a los ministerios de 23, creo que tiene hoy el gobierno nacional, quedaban en 8. O sea, la pregunta era ¿dónde iba a ubicar toda esa gente? O ¿cómo iba a ser para atender todas las áreas que hoy estaban atendiendo esos ministerios? El tema de la educación hablaba mucho de voucher. Uno investigando te empezás a encontrar que en Europa hay algunos países que utilizan este sistema. Chile también lo utilizó, lo utilizaba. Y no hay buena referencia. Es decir, que en vez de los subsidios ir a las escuelas o a la parte ministerial de educación, iba a ser a través de voucher al chico que iba a estudiar. Más o menos para que te dieran una idea. Otra de las sorpresas y las propuestas revolucionarias que él hacía era justamente con el tema de los órganos. Que yo como lo veo, Emilio, y a toda la audiencia, acá desde mi lugar, es como cuando él empieza en un programa con panelista, hace más de 5 años, genera una sensación impresionante porque que se enojaba, golpeaba la mesa, hablaba de cosas que había que terminar con la corrupción, que había que meter los presos, que la Argentina era imposible vivir en la Argentina. Eran cosas que vos, vos decías, che está diciendo la verdad. Empieza a hablar, ahí empieza a ser el camino este señor, economista, es consejero también de empresa, y era medio como que, che, suena bien. Ahora, el punto es si la Argentina estaba preparada para todo esto. Otra de las cosas era con el tema de la salud pública. También ahí hablaba un poquito de hacer recortes y todo eso. Hoy la Argentina, Emilio, es un país de subsidio, es un país de planes sociales, es un país donde la parte privada no llega a los 8 millones o ahí, de trabajadores, el resto es a través de planes sociales, jubilados, empleados públicos, es un país donde es muy extenso y no es la misma economía al norte, Jujuy, Catamarca, el Chaco, por ejemplo, como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, San Luis incluso, mucho menos el sur, Santa Cruz, Tierra del Fuego y todo eso. O sea, que es bastante compleja la Argentina y no en todos los lugares se recepcionaba de la misma forma. Yo creo que pasaba que él estaba hablando de cosas que queríamos escuchar. Acá para mí hay un solo problema en la Argentina que es la corrupción, es cómo se roba dinero. Y este señor hablaba de eso. Entonces, mucha gente que vos le preguntás hoy y te va a decir, y bueno, hay que hacer un cambio. Peor de lo que estamos no vamos a estar. Total, que se vaya todo al carajo. Es más o menos por ahí. Ahora, bueno, vos empezás a analizar la propuesta real y te empezás a hacer preguntas, empezás a investigar, Che, ¿qué pasó, por ejemplo, en Latinoamérica? Ecuador se dolarizó. ¿Qué pasó con Ecuador? Hay otros países que también que se volvieron paraísos fiscales. ¿Qué pasó cuando se dolarizó? ¿Cuándo se sacó el Banco Central? ¿Qué pasó cuando se privatizó la educación? Por ejemplo. Acá está reconocida una de las universidades de Buenos Aires, incluso una de las universidades de acá de San Luis como una de las mejores universidades del mundo. Pública. Hay muchas cosas que, como yo lo veo, es como para ir despacio. Son las cosas que queremos que pasen. Eso es real. Porque el argentino, después de casi, o más de 40 años de democracia, ya estamos cansados de lo mismo. Las mismas promesas, las mismas propuestas, y después terminamos viendo que entra más gente al trabajo público, se empieza a agrandar el Estado. O sea, un poquito. Jorge, este señor, o sea, Javier Milei, el populista, digamos, que dice todas esas cosas, tampoco, él habla de la casta, como hablaban aquí los de Podemos, de la corrupción, de que hay que sacarlos a todos del gobierno, que todos son unos ladrones, etcétera. Esto siempre nos gusta mucho decirlo a todos los ciudadanos, en la mayoría de los países. Pero quiero decir que tampoco es un desheredado. Quiero decir que también, de alguna manera, forma parte de la casta, de la clase superior o más alta en Argentina. No es un tirado cualquiera. No, de hecho, una de las personas que lo apoya es un sindicalista, Barrio Nuevo. De hecho, él ahora, su discurso, es invitar a los mejores que quedan en los otros partidos que han estado compitiendo con él. O sea, yo creo que cuando se habla de la casta, él se refiere más exclusivamente a esa persona que es político y que roba. A esa persona que es político toda su vida y se ha aprovechado de su lugar de trabajo, de su función. Muchas veces también los medios generalizan demasiado, muchas veces lo ponen o lo contextualizan en diferentes situaciones. Pasa que se generan generalizó la palabra casta también, pero él sale, se mete en la política para poder ser opción. O sea, como decís vos, empieza a ser un poquito también casta. Entonces, cuando empezamos a jugar con eso, ahí estamos un poco como que es desconcertante. Y si vamos por el otro lado, Sergio Massa es todo el aparato del Estado. Dio préstamos, salieron con planes sociales, trabajó con los intendentes de cada provincia, con los intendentes de Buenos Aires, con Urbano, famoso, y creo que ahí fue el gran acierto de Sergio Massa de recuperar votos en Buenos Aires. Tenemos la mayor cantidad de votantes, creo que ahí está el 45% de los votos de la Argentina está en el gran Buenos Aires. Y Patricia Burrich, que era un poco de derecha más moderada, hablaba mucho de terminar con el kirchnerismo, hablaba mucho de crear una cárcel para la corrupción y que le iba a poner el nombre de Cristina Fernández, o sea, ese tipo de cosas. Me parece que, claro, las estrategias fueron diferentes. ¿Cómo le dicen, por ejemplo, si volvemos a Sergio Massa, su estrategia plan platita porque desparramó mucho dinero en la Argentina para caer a esos lugares pobres, a esos lugares necesitados, compromesa de planes, compromesa de trabajo, un montón de cosas. Bueno, y el caballo o su caballito de batalla fue de no privatizar la educación, de no privatizar la salud, de seguir apostando a las universidades y todo lo demás. Así que, por eso te digo, es rara la Argentina. Jorge Fabián Dilio, desde San Luis en la ciudad, en la localidad de Fraga, en Argentina. Encantadísimo de retomar tu colaboración y, bueno, después de la segunda vuelta volveremos a encontrarnos para ver qué ha pasado. ¿Tú qué pronosticas? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Masa o Milley? Haz una apuesta y después te la pagaré o no, según aciertes o no. No, no sé, la verdad que no sé, no te puedo decir porque te dije recién que es rara la Argentina, parece que la gente espera otra cosa. Hoy no te podría decir si Sergio Massa o Javier Milley. sé que está muy dividida la cosa y, bueno, cualquiera de los dos que gane te diría que va a tener que trabajar muy mucho. Hace falta un cambio, hace falta volver a las raíces y hace falta no ser corrupto en la Argentina. Ser honesto. Muchísimas gracias Jorge, volvemos a encontrarnos pronto. Que vaya muy bien. Vale, Emilio. Gracias, Emilio. Chao. Saludos a la audiencia. Así estén.